Fuerte tal vez, tranquilo, incluso ni siquiera que me griten un acote amigo ¿Qué te van a gritar si ni te pueden escuchar? Este pelotudo quieto se va a quedar Ya cuando entraste la puta madre dijiste Porque viste la autoestima y ya cagado te fuiste ¿Qué importa gritar si solo importa en Spoonline? No importa que lo demuestres acá Tienes que mostrar habilidad y el talento Pero veo que en eso estás muy lento No hermano yo llegué octavos y de casualidad yo me encontré con dos nabos Estos se creen que son buenos pero vos ni siquiera se te escucha el aliento Ey, pasaste octavos pero cagando En serio te lo digo y así sigo rimando Tranquilo, incluso la estructura ni siquiera sabes como vengo Creo que estoy duro Ey, pero nosotros pasamos octavos cagando Y vos con la diarrea ya estás improvisando Disculpá que me estoy trabando Pero no vas a estar pasando Porque nosotros la anestesia te estamos dando Anestesia de que si no puedes rapear ¿Por qué no demuestra el talento a la hora de rimar? Te vas a caer ¿Por qué no tiras un full land? Mucha rima, mucha rima Pero poco Ahí está Última A vos te pego la tucca Por eso estás re duro hermano Empezá Vos te crees que te están faltando el mambo Pero sabés que entamos Nosotros te dejamos en el banco Tiempo Vivo para la batalla gente Dale, 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 dale Una de las preguntas de tres, dos, uno Replica, un representante, cuatro entradas Ey, el talento a mí no me importa venir a expresar Porque poco a poco mientras persevero lo voy a alcanzar En cambio vos no porque solo de mil venís a hablar Entonces te fuiste para afuera No sabés ni acotar Si talento no tenés Entonces a qué viniste Si no representas nada Y solo rompiste los tistes Eso que no entiendes Porque no sabés rimar Es lo que te queda Porque en la compi no vas a pasar Ey, yo no vine nada a demostrar Sino a vos romperte el ojete Porque vi que te creías mucho Pero en realidad te dejo para afuera Sé que mi rap prospera No le pego bien a la terminación Pero le pego a tu carrera ¿Qué carrera si ahora empiezo Y te derroco Porque intentaste ganarme Pero te salió al tonto No ves que yo hoy te dejo muy roto Porque intentaste ganar Pero te fuiste como alto bobo Ey, dice que soy un bobo Pero voy aprendiendo Y no lo hago solo Porque me acompañan mis amigos Que los siento acá Y a vos te acompaña nadie, papá Si querés te lo digo Me acompaña mi hermano Mi amiga Y si querés lo muestro aquí Mira, no ves como te digo Que no me acompañan Pero pelo duro Si tengo a mis hermanos en la grada Ey, por lo que veo Decí que te acompañó Pero fue antes Porque ahora no le pegás a la improvisación Y me parece que rapeé uno solo en la anterior Porque él, en realidad Parecía que ninguno rapeó Si no rapeó Lo dejo bien claro Porque vengo a competir Y déjame la sangre hermano Porque no importa Si perdemos o ganamos Demostrar el talento Que salgamos en este evento Mano Tiempo Tiempo ¡Riva para la batalla! ¡Una vez que te entreguen! 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 ¡Una vez que te entreguen!